...un milímetro fuera... ...claro, que es lo único que puedo entender, porque es como... Uy, ahí entró toda... ...toda la sensación que era... ...toda entró... ...toda la pelota dentro de algo... ...en la que tenemos nosotros, hay una cámara transversal... ...ahora, solo estamos viendo una toma, no sé si... ...solo estamos viendo una toma, del bar tiene que tener más tomas, pero si ha sido gol... ...y no, y el bar no lo ha avisado... ...cuándose con tecnología, es un escándalo... ...nosotros en este momento...